Tutorial 4. Pedidos de la baraja. Todos los procesos del juego otorgan experiencia gradual. Esta experiencia se acumula y da puntos de pedido. Al presionar clic izquierdo sobre el botón de la ciudadela, nos envía a esta. En donde podemos ver cada uno de sus seis atributos y los pedidos que tenemos por cada uno de ellos. Cada pedido cuesta el mismo valor de su rango. Por ejemplo, un pedido de rango 1 cuesta un punto de pedido. Un pedido de rango 2 cuesta dos puntos de pedido y así sucesivamente. Presionamos en anterior para regresar al mapa y ver cómo se va cargando el pedido. Como podemos ver, al llegar el pedido, el droide que se acaba de crear tiene una mayor velocidad de desplazamiento. Presionamos en anterior para regresar al mapa.